Hoy es sábado 26 de agosto del año 2023. Listo. ¿Y hoy qué estás dispuesto a cambiar? Sí. ¿Qué estás dispuesto a cambiar hoy? Pues mi forma de ser, soy muy agresivo. Muy agresivo. ¿Qué más? Dejo inconclusas las cosas. ¿Las cosas o algunas cosas? Porque es distinto. Muchas. ¿Las cosas es todas? Muchas, muchas. Ah, bueno, entonces dejo inconclusas muchas cosas. Tengo problemas de adicción. ¿Qué consumes? Cristal. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Pues me gustaría cambiar mi relación con mi familia. Pues en concreto me gustaría saber por qué es, por qué es que tengo tantos problemas en, pues sí, para, para expresarme y para terminar las cosas, para culminar algún proyecto que yo tenga. ¿Qué más quiere cambiar? Listo. ¿Qué más quiere cambiar hoy? ¿Qué más quiere cambiar hoy? Pues yo creo que sería lo más importante de mi mundo. ¿Tienes miedos? ¿Tienes miedos? ¿Qué más quiere cambiar hoy? ¿Empezó un hogar disfuncional? El de su hijo. ¿Tres. Mal genio. Enojón. ¿Corajudo? Va derecho para el fracaso. Si no cambia, pero afortunadamente hoy tomó la decisión de cambiar. para que su papá el día de mañana o su papá no, su hijo el día de mañana no diga en la escuela es que mi papá es drogadicto mi papá es consumidor tomó la decisión a tiempo de cambiar usted de tomar el control de su vida ¿quién se ha muerto que te haya querido? una abuela, un abuelo mi abuela ¿cómo le llama? ¿o cómo le dice? Guadalupe, Lupita ¿es la mamá de quién? de mi mamá listo ¿quién más ha muerto? ¿una tía, un tío? no bueno entonces cierra los ojos que vas a un ensayo y ajusta la cámara porque cuando te recostaste te saliste de cuadro eso, ahí sí entonces cierra los ojos que vas a un ensayo voy a hacer un ejercicio comprobatorio preparatorio de exploración psicoemocional, espiritual muy sencillo es un ejercicio de imaginación de pensamientos recuerdos y emociones mientras cuento desde uno hasta cinco piensa en ese momento de tu vida que te marcó y me lo dices y me lo dices niño o grande triste o enojado con miedo o la abuelita Lupita uno piénsalo dos si era de día o era de noche tres ¿con quién estabas? dos ¿qué estabas haciendo? cuatro ¿era de día o de noche? cinco recuerda ese momento en tu vida y me lo dices lo que estaba sucediendo si estaba solo o con alguien pues y lo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si estabas enojado o triste? ¿Qué pasa si estabas enojado o triste? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Tú me escuchas a mí? Sí. ¿Por qué no respondes? Si yo te he hecho preguntas. ¿Qué pasa si estabas enojado? Sí, pues me dijo que parecía yo una niña cuando yo estaba pequeño. Ella no dijo que fueras una niña. Ella dijo que parecías. ¿Y por qué parecías? Se lo voy a explicar por qué. Su mamá tenía razón. Las niñas tienen esqueleto. Usted también tiene esqueleto. Las niñas tienen dos piernas. Usted tiene dos piernas. Las niñas tienen pelo en la cabeza. Usted tiene pelo en la cabeza. Las niñas caminan. Usted también camina. Las niñas orinan. Usted también orina. Pero ella no dijo que usted fuera una niña. ¿Qué se parece? Porque usted sabe que somos muy parecidos. Las niñas tienen senos. Los hombres también. Las niñas lloran. Los hombres también lloran. Hasta los ricos lloran. Siga llorando hasta que se calme. Pero su mamá tenía razón. ¿Usted la perdones por haber dicho que te parecías? Sí. Eso perdónala. Algo. Y ahora mientras lloras. Ve a otro momento en el que te hayas sentido mal. Y me lo dices. Triste, enojado o con miedo. Triste, enojado o con miedo. ¿Qué encontraste? De más grande, pues. Yo fui el culpable de. De. Pues de terminar la relación con la mamá de mi hijo. Yo la trataba muy mal. Eso puede cambiar. Porque ya la relación con Andrea no la terminas. ¿Y por qué no la terminas? Se lo voy a explicar. Porque Andrea va a ser la futura abuelita de tus futuros nietos. Los hijos de tu hijo. En unos años. Ella va a ser la abuelita. Y usted va a ser el viejito abuelito. Y usted sabe que eso es cierto. O sea que la relación con Andrea ya no se termina. Ya ustedes dos van a ser un par de viejitos abuelitos de los mismos nietos. Afortunadamente hoy tomaste la decisión de cambiar y retirar de tu vida ese chamuco. Ese genio que pusiste. Pudiendo colocar un genio bien bueno en ese corazón. Mejor que el que tenía Aladino. Porque Aladino tenía un genio espectacular. Muy bueno. Pero Aladino lo guardaba en una lámpara. No. Usted puede tener a partir de hoy un genio mejor que el de Aladino. Y no lo guarda en una lámpara. ¿Quién va a ir ahora a comprar lámparas? Lo guarda en su corazón. Mejor que el de Aladino. Paciente. Tolerante. Comprensivo. Alegre. El futuro mejor abuelito de todos. Para que empuje a su nieto en el columpio. Para que lo lleve al parque, al deslizadero. Para que le dé un helado de la Michoacana. Para que lo ayude a elevar cometas. Y aprender a montar en bicicleta. Entonces prepare desde ya ese futuro abuelito que usted va a ser. Con la futura viejita. La abuelita Andrea. Y así como los españoles vinieron a América a la reconquista. Usted en cierto momento conquistó a Andrea. Y no me lo puede negar porque usted sabe que es cierto. Como usted hoy tomó la decisión de cambiar. Mañana puede ir a la reconquista de Andrea. Si los españoles reconquistaron todas estas tierras. ¿Qué le impide a usted reconquistar un corazón? ¿Estás ahora? Ve profundo a otro momento en el que te sentiste mal. Triste, enojado o con miedo. Y me lo dices. Si era de día o de noche. Si estaba solo o con alguien. Lo que estaba sucediendo. Recuérdalo y me lo dices. ¿Hay alguien más en la habitación? De momento no. Muy bien. Entonces piensa en ese momento en el que te sentiste mal y me lo dices. Si era de día o de noche. La abuelita Lupita. O Andrea. Eso que estás pensando. ¿Qué estás pensando? En realidad he tenido bastantes situaciones no muy agradables. Al parecer creo que más situaciones no agradables que agradables. ¿Y esas situaciones todavía están presentes o ya forman parte del pasado? Algunas forman parte del pasado. Entonces las tiramos a la basura. Esas ya no sirven y ya no se devuelven. Ya forman lo que llaman parte de la basura del tiempo. Tira todo eso a la basura de una vez. Las que ya pasaron. Por eso se llama pasado. Vamos a empezar a limpiar ese corazón. Esa mente. Barre toda esa basura emocional. La que es vieja. La que es nueva. Guárdela un poquito más. Por si de pronto la necesitamos. La que sea nueva. O esas tristezas o miedo sin estrenar. O enojos sin estrenar. A lo mejor sirve. Pero lo que ya pasó. Eso ya es basura. Bárralo bien. Eso ya no se devuelve. Y a usted le faltan todavía 64 años de vida. Vamos a mirar. Cómo vas a vivir esos 64 que faltan. Porque los 26 ya no los tiene. A Aurelio claro que los tengo. Yo tengo 26 años. Tengo 26 años. Muéstrelos. ¿Dónde los tiene? Cómo los va a tener si ya los gastó. Ya los vivió. Usted no tiene 26 años. No vuelva a decir esa mentira. Usted tiene 64. Que son los que le faltan. Eso sí los tiene. Los 26 ya los gastó. Lo que usted va a decidir hoy. Es cómo va a vivir. Esos 64 años que le faltan. Y vamos a hacer algo. Vamos a hacer una progresión al futuro. Vamos a mirar tu vida en el futuro. Observa en el espejo del tiempo tu vida. Como en un espejo. Como en un espejo. Como en un espejo. Tu vida futura. En el caso de que no hubieras decidido cambiar. En el caso de que hubieras seguido consumiendo droga. En el caso de que hubieras seguido siendo mal genio. Agresivo. Vamos a mirar cómo hubiera sido tu vida en el futuro. Vámonos al momento en el que tienes 50 años. Observa tu vida ahí en el espejo del tiempo. 50 años. Observa si volviste a ver a tu hijo. Que ya está grande. Observa si volviste a ver a la abuelita de tus futuros nietos. Observa si sigues como arrastrado. Por haber consumido tanta droga. Me imagino que ya tu cuerpo está muy acabado. Con todos esos químicos. Míralo ahí en el espejo del tiempo. Y me dices cómo vas. ¿Vives todavía con tu familia o vives solo? Vivo con familia. ¿Con quién vives? Con mi madre. Pues ya está muy viejita. Tú ya tienes 50 años. Ella ya tiene como 80 casi. Ahora, vamos más al futuro. Vamos al momento en el que tú tienes 70 años. Y observa cómo va tu vida. Observa cómo terminó ese cuerpo que tenías. Observa si tu mamá ya se fue. Observa con quién vives. ¿Cómo vas? Solo. Claro. ¿Y tu cuerpo se acabó? ¿Todavía conservas algo de esa figura que tenías cuando eras joven? Ya no. Ya no. Ahora vamos al final de tu vida. Quiero ver cómo termina. Y quiero ver si alguien te despide. ¿Volviste a saber de tu hijo? No. No volviste a saber. O sea, que no supiste si fuiste abuelo. No supiste si tienes nietos. Entonces, llora como drogadicto, lo que no supiste controlar como hombre. Si pudieras volver a rehacer tu vida, si pudieras volver a ser joven, ¿la cambiarías? Sí, muy bien. Entonces, regresa al año 2023. Vuelve al momento en el que tienes 26 años. Y ahora sí, cambia tu vida y luego nos vamos otra vez al futuro a ver qué pasa. Aleja de tu vida esa porquería de la droga. Aleja de tu vida ese chamuco que pusiste como genio. ¿Cómo le parece? Uno pudiendo poner el genio que quiera y haber puesto un chamuco. Entonces, retíralo. Coloca un buen genio. Mejor que el de Aladino. Y vámonos otra vez al futuro. Observa en el espejo del tiempo el momento en el que tienes 50 años. Y observa si tu vida mejoró. Observa si eres un cuate de tu hijo. Porque a tu hijo está grande. ¿Cómo vas? Pues, me veo mejor. Claro, mucho mejor. Ahora, vámonos al momento en el que tienes 60 años. Yo quiero darme cuenta si eres abuelo. 60 años. Y observa si sigues siendo un buen cuate con tu hijo. ¿Cómo vas? Es curioso porque ahora sí puedo verlo. Claro, mira, qué interesante, qué bonito lo que acabas de darte cuenta. Ahora sí puedo ver a mi hijo. Entonces, avancemos al momento en el que tienes 70 años. Yo quiero darme cuenta si eres un buen abuelo. 70 años. Observa ahí en el espejo del tiempo tu vida. Y dime cómo vas. Me veo sentado. Acompañado de alguien. Aplausos. ¿Eres abuelo? Acuérdese, me le da a sus nietos el lado de la Michoacana. Y los lleva al parque. Y los empuja en el columpio. Y les compra a Triciclo. Bueno, abuelo, ahora sí vamos al final de la vida. Quiero darme cuenta si te desprendes fácil de ese costal con huesos. Quiero darme cuenta quién te está despidiendo en ese momento. ¿Sientes la sensación de haber cumplido tu misión? ¿Qué te cuesta dificultad desprender en ese momento que ya te tienes que ir? Hay mucha gente. Hay mucha gente despidiéndome. Pues despídete de tus nietos. Para que te puedas ir. Y suelta ya ese costal con huesos. Y vete a la luz. Que brille para ti siempre la luz perpetua. Vete en paz. Observa quién sale a recibirte. Observa si sale la abuelita Lupita. ¿Quiénes salieron a recibirte? Mi abuela, pero... Se ve joven. Claro. Es que lo que envejecía era el cuerpo, el costal con huesos. Ella es espíritu igual que usted. Mire que usted también está joven. Obsérvese. Lo que envejeció fue la vida material, allá en la tierra. Ahora observa si tu mamá también sale a recibirte y observa que también está joven. Ahora desde esa dimensión en la que estás, desde esa luz. ¿Qué mensaje le quieres enviar a ese jovencito de 26? Tengo que mejorar mi camino. Tienes que mejorar tu camino. Entonces ayúdalo a mejorar su camino. Porque lo están esperando los nietos en el futuro. Entonces consideras que ese jovencito ya está listo para regresar y ahora sí retomar bien su camino. ¿O hay algo más que ese jovencito deba cambiar hoy? Yo sí sé que, algo más, la viejita futura, la futura abuelita de los nietos, la abuelita Andrea. ¿Qué vamos a hacer con ella? ¿Vamos a la reconquista? Sí, me gustaría. Que se le impide. Usted es el conquistador, ya la conquistó una vez. ¿Qué impide que vuelva usted a la reconquista? El miedo. ¿Ah? El miedo a volverla a lastimar. Ah, ¿y por qué la volver a lastimar si ya usted acaba de poner un genio mejor que el de Aladino? No, retire ese miedo de una vez, tira la basura. No lo necesita. O lo quiere guardar para ser un llaverito de recuerdo. No, no, ¿qué cuento llaveritos? Tira la basura ese miedo. Que vamos a la reconquista. ¿Qué más le vas a cambiar a ese jovencito que empieza otra fase de su vida? Los conflictos que tengo con mi mamá. De una vez, aprovechemos. De una vez. Sana todos esos conflictos con tu mamá y con el resto de la familia. Porque ahí empiezas vida nueva. Perdónala. Y que ella también te perdone a ti. Porque ahí empiezas nueva vida. Hoy empiezas por el camino correcto. Listo, ¿qué más vas a cambiar? Quiero terminar todo lo que empiezo. No, eso no lo logró ni Dios. Qué pena, pero eso sí no lo podemos hacer. Ni Dios logró eso. Dios no ha podido terminar todo lo que empezó. Y es Dios. Y tiene todo el poder. ¿Por qué tenemos que terminar lo que empezó? Si después de haberle empezado ya no le gustó. ¿Por qué lo tiene que terminar? ¿Quién dijo? ¿Para qué va a botar corriente? ¿Para qué va a gastar energía? Terminando algo que usted tomó la decisión de hacer cuando era más joven. Aureli, ¿por qué sabe que era más joven? Muy sencillo. Si usted lo pensó ayer. Ayer lo empezó. Pero ya hoy no lo sigue. Ya hoy usted es más adulto que ayer. Tiene un día más de vida. Por lo tanto, usted no tiene por qué terminar lo que un jovencito tomó la decisión de hacer. Ya a usted que tiene más años ya no le parece. Punto. ¿A qué botar corriente? ¿Para qué botar energía? No, termine lo que a usted le guste. Es que es mejor ser feliz que terminar las cosas. ¿Cuántas personas terminan las cosas y no son felices? Y ni siquiera Dios, ya le expliqué, ha logrado terminar la creación. Todavía la tiene a mitad del camino. Todavía la tiene lo que llaman evolución. Está evolucionando la creación. ¿Qué más le vas a cambiar a ese joven? ¿Vas a retomar el camino del estudio también? Aproveche de una vez. Porque usted va a ser ejemplo para su hijo. Usted va a ser el orgullo de él. ¿Tengo ganas de entrar a la militar? Me parece muy bien. Me parece muy bien. ¿Y una vez adentro terminar mis estudios? Aplausos de una vez. Muy bien. Ya con eso es suficiente. Ya con eso que cambie es suficiente por hoy. Ya mañana, dentro de cinco años, cambiará más cosas. Pero por ahora está bien. Entonces, campeón, ¿consideras que estás listo para regresar y comenzar esa nueva fase? Sí. Entonces, campeón, ubícate en esa playa que tanto te gusta. Mar. Yo no sé si habías pensado que mar tiene tres letras. M-A-R. Y esas tres letras son las iniciales de mejor amar que recordar. Mar. Tres letras. También son las iniciales de mucho amor reconforta. Y también son las iniciales de mejor amor que rencor. Entonces, colóca ese mar tan bonito ahí en tu corazón y prepárate que vamos a regresar. Voy a contar de una cinco. Con cada número vas tomando el control consciente de tu mente y tu cuerpo. Abre tus ojos al llegar a cinco. Muy feliz. Uno. Dos. Te sientes liviano. Tiraste a la basura un montón de emociones negativas. Basura. Tres. Sigue regresando. Empiezas vida nueva. Cuatro. Preparado. Cinco. Abre los ojos. A ver. Están tus admiradores esperando. ¿Qué les vas a decir? ¿Cómo te sientes? Tranquilo. Me gusta. Pues vas a ser orgullo para la familia y para muchos. Te van a poner como ejemplo de lo que lograste. ¿Qué más sensación tienes? Me siento como más ligero. Entonces te hago la pregunta que le hago a todos los campeones. ¿Permites compartir la experiencia con otros campeones? Sí. Bueno. Entonces voy a suspender la grabación y te explico cómo la puedes ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!